¿Anda por ahí? Estoy acá como siempre. Hola, Cristina, qué bien los veo. Pero qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla encontrarlos, porque si hay que hablar de las otras cosas que están pasando. Me imagino, eso yo después me voy enterando, digamos, que es una cosa tremenda. No, es increíble. No lo podés creer. Por suerte estás vos, ahí, Cristina, por suerte estás vos, como digo, para poner como siempre digo, Coto o algún otro supermercado esta situación. ¿Sabés qué? Cada minuto que pasa empeora todo esto, porque ahora dice los senadores cobrarán en manos 6 millones. Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Porque además vos podés decir que de 1,5 se pasaron a 2,5, vamos a ponerlo. Ponele, claro. Qué sé yo. Qué sé yo. 30% ponele. 6, 4. O a la par de la inflación, ponele a la par de la inflación, o ahí. Sí, totalmente. Bueno, acaba de entrar el presidente Nelson. Uy, cómo está, uy cómo está. Yo me corro. ¿Vieron la manito vergonzante de Lustó votando eso a mano alzada? ¿Votó o no votó? Sí. Buenas tardes primero, ¿no? No, o sea, digamos, ¿vieron cómo se maneja la casta? Pará, no. ¿Vieron la manito de Lustó levantando así? Ahí la estoy viendo, pensé que no había votado. Sí, sí, votó, votó, votó. La vi, eh, la vi. Pensé que no había votado. Sí, bueno. Sí, claro, sí. Pero hizo la manito abajo. ¿Cómo la vio? Sí, sí, hizo la manito abajo. Claro, claro. Y, claro, tremendo. ¿Qué era la vicepresidenta ahora, no? Bueno, digamos, o sea, ella es la responsable ahí de, digamos, la Cámara de Senadores. Bueno, ahí está. Ah, no te lo puedo creer, recién vio la manito ahí abajo. Sí, viste, viste. Para ser como Elon Musk en este país, tenés que ser político, digamos, o sea, y ganar en mano menos de 10.000 dólares si sos rico. Estamos en un piso, o sea, digamos, histórico. Sí. Está indignado, está indignado usted, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros también. Así se maneja la casta. Nosotros también. Así se maneja la casta. Los senadores de La Libertad avanza como votaron. Claro. No, no. ¿Cómo votaron? ¿No votaron? Sí, sí, no votaron. Eso. El resto, sí. Bueno. Si votaban, usted le cortaba las manos. Bueno, por eso, el año que viene el resultado tiene que ser arrasador. Están trabajando para usted. ¿No? Me quitaste el pensamiento de la boca. Se le vino como anillo al dedo. Sí. El año que viene el resultado tiene que ser arrasador. O sea, digamos. Sí. Bueno, no sabe. Sí. Es que, ¿sabés qué pasa? Yo, con cada minuto me voy dando cuenta, me van surgiendo cosas nuevas, ¿viste? Indigna cada vez más, indigna cada vez más. Sentido común se los extirparon, claramente. Empatía no la tienen en el diccionario. Nada. Pero al margen de eso, rendición de cuenta no les corresponde, no sienten que les corresponda, no se sienten afectados. Nada, nada. Pero al margen de eso, ¿sabés qué hay acá? Hay impunidad también. Sí, claro, absolutamente. Hay impunidad. Sí, sí, sí. Esto es impunidad. Sí, sí. Además, te redoblamos la apuesta. ¿No te gustó esto? Mirá lo que te hacemos. Y lo podemos... Porque además, el hipcho como se dio. Viste que se dio de un minuto para el otro. Pero Nelson, recién me dice Claudio, ¿se aumentaron el 300%? Le digo, no, Claudio, no es el 300. Es el 150, le digo yo. Claro, tenía razón Claudio. Es el 300%. Sí, 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 sí. Es el 300%. ¿Cómo le hicieron? Viste que fue en un segundo sin discusión, ¿viste? Escuchame. El año pasado no fueron más que tres veces al recinto. Cuatro, con suerte. Y este año fueron, me parece, para apuntarse el sueldo. Senador Luis Juez estaba como loco recién. Yo lo veía gesticular porque no lo escuchaba. ¿Y qué querés que te diga? Por un lado la necesito, pero por el otro me da culpa esto. La verdad. ¿Cómo culpa? Vergüenza, vergüenza. No, pero es lo lógico que deberíamos ganar. Deberíamos ganar todo, así. Ese es el tema. Bueno, por eso. Bueno, estamos todos en una carrera precio y salario, en eso. Ese es el problema. Bueno, es obvio. Pero bueno, ¿qué querés que haga? Me, 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 me da vergüenza esto. Voto en contra. Me, 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 me da vergüenza, pero de alguna forma tenemos que empatarle la inflación. Estamos perdiendo todo. No, no, todos tenemos que hacer eso. Todos tenemos que hacer eso. No, 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 no me queme por la duda. O sea, digamos, vamos a empezar a revisar a todos y cada uno. Se votó a mano alzada Así que digamos Aprovecharon varios a levantar la mano Lo de la mano de usted es impresionante No, es impresionante Me comí que había votado en contra Que no había votado me comí O sea, no vi la manito No vi la manito Por debajo de la mesa Fue la manito y bajó al costado Por Dios Es peor todavía, ¿entendés? Es peor Los adalides de la corrección política Que no se note que estoy votándome un 300% Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo No, no, es un hecho escandaloso Que te repito Lo vas viendo y te indigna cada vez más No, estamos todos mudos Mirá, para que nos dejen mudos No, estamos mudos Te deja estupefacto Si, no, estoy buscando Quiero ver la lista Bueno, recién el senador Blanco Me dijo que yo tenía razón en lo que le decía Pero que lo mismo lo votaban convencido Pero me dio la razón como tres veces Le digo, pero Entonces a usted no le importa que yo tenga razón Le decía, en un momento me sentía una tarada ¿Viste? Claro, claro, sí, sí, sí Usted tiene razón, pero A ver, lo que no nos estamos dando cuenta es que la gente nos está pidiendo un gesto Aunque sea Uno Uno, uno, uno Para sentirse acompañada en este momento Es así Es un gesto que sea Nada más Uno, claro A ver, los legisladores Acá dice, juez no votó No levantó la mano Se abstuvo de levantar la mano Estoy viendo Pero estoy buscando Quienes Los seis del PRO Se abstuvieron de levantar la mano Bien, bien Esperá Quiero buscar Los autores del proyecto son Lo voy a repetir Es de los nombres, por supuesto Esperá Estoy buscando Qué momento No, no, no Porque ahora después viene para diputados también El salteño es Juan Carlos Romero, de Cambio Federal La Neuquina, Lucila Krexel, Comunidad Neuquén Los radicales, Daniel Kronenberger, de La Pampa Y Pablo Blanco, de Tierra del Fuego Correcto, correcto Clarísimo Los siete de la Libertad Avanza No votaron Tampoco Totalmente Krexel había estado con el PRO Antes y ahora se fue Ay, ay, ay Amigo, ¿no? Amigo, amigo Si te deja mudo Te deja mudo Porque además, ojo Porque esto después Habrá que ver qué pasa en diputados con esto Porque esto nunca es unicameral Sí Sí, está bien Ojo porque ahí viene otro aumento de la asociación de personal legislativo Que ellos se excusan en eso Le hicieron bien, ¿sabes? Te dicen, no, nosotros no es que queremos esto Nos corresponde porque estamos enganchados a la asociación de personal legislativo Le hicieron bien ¿Pero 300%, Nelson? Tremendo ¿300% aumentaron el personal legislativo? Claro No, no Yo no tengo esa cifra, ¿sí? Acá tengo Quiero ver los fundamentos Están pidiendo el VAR para el voto, ¿eh? No me hagas reír Para ver De verdad Aparece la manito de abajo Me hace acordar a ¿Te acordás a dedo de lo loco Adam? Aparece así de abajo la manito Sí, sí, sí Sí, 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 sí Está impresionado Cabe recordar que uno de los motivos en que se funda el sistema de incompatibilidades previsto por la Constitución Es el propósito o finalidad que los legisladores obtengan una dedicación eficaz e integral del cargo parlamentario Y en el principio ético que requiere una independencia de criterio y actuación que puede resentirse por el desempeño simultáneo de otras ocupaciones o empleos oficiales o privados En tal sentido, es oportuno mencionar que la existencia del Congreso y de sus integrantes hace a una cuestión fundacional de la República Sí, ¿y? Sí, sí En fin No, en la época precisamente por esto de la fundacional de la República deberían aprender un poquito de historia Cuando comenzó a funcionar la República el Congreso, ¿te acuerdas? Que sesionaba de mayo a septiembre por el tema del desplazamiento por las carretas y demás Entonces los legisladores cobraban por los meses que trabajaban mayo, junio, julio, agosto, septiembre Bueno, y el año pasado sesionaron 3, 4 veces Sí, sí, claro, claro Esto es lo primero que votan así y el rechazo del DNU Estamos en el mes 4 Totalmente ¿Entendés? Exactamente, sí Obvio En fin A ver, yo te digo Si hubieran aumentado un 30% no sé un aumento como el de las paritarias o un aumento razonable pero 300% me parece un montón A mí también, un disparate A mí, a todos les parece un disparate, ¿no es cierto? No La iniciativa que se presenta propicia que los senadores nacionales perciban un total de 13 dietas anuales equivalentes cada una de las mismas a 2.500 módulos más un adicional de 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarraigo El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones de la ley tal Claro Totalmente Es todo, digamos, es tremendo porque todo tiene una argumentación que la tiene cualquier persona el señor, el maestro, el médico yo también necesito ganar 400 módulos para vivir dignamente Y dice, debe destacarse que de los tres poderes mencionados habla del poder ejecutivo y judicial y el legislativo el más representativo de la ciudadanía y de las provincias es el poder legislativo por lo que mal podría efectuarse una merma en la remuneración de los mismos sin que resulte posiblemente afectada la dedicación la índole de las tareas que realiza y el rol institucional que desempeña O sea, justamente con esto no representan a la gente No, claro que no Se disocian de la gente Se divorcian Es como te dijo el senador Es todo así, pero no nos importa queremos ganar 5 millones, 6 millones, lo que fuere Increíble Yo creo que chicos, para mí Estamos en un momento muy decadente de todo ¿Ves así? Me parece que estamos Si, tienes razón Estamos en un momento que es increíble que estén estos muchachos como lo primero que hacen es juntarse para para aumentar los otros Es una cosa me parece ya está y no hay como reacción de nada ¿No? La gente está como diciendo bueno Ya fue todo No podemos esperar nada Es tremendo Digamos, la gente lo puede esperar un carajo Ya está Es una enorme insensibilidad, Chiche Sí Pero es como que ¿No se dan cuenta lo que esto provoca? En la calle Ya está, ya está Es como que están en su mundo Están en otro mundo, sí Están en las nubes de Uber No pasa nada No pasa nada No, sí, sí No hay contacto con las redes No No tiene Nada Nada Es así Fijate que ha pasado a ser Cristina el tema Yo no sigo mucho las redes ¿No? Pero obviamente estamos nosotros está la gente en el teléfono que explota y están en las redes la gente que explota de un minuto al otro ¿No? Es increíble Yo no puedo creer ¿No? A ver, voy a ver qué es tendencia Además todo todo todos sonrientes Tendencia número dos senadores tres Villarruel Cuatro nadie dice nada Sí Después vienen temas Madrid Otra Octava Lustó Tremendo, tremendo Quince Adorni No, no, tremendo Bueno, claro porque está Dieciocho La Uva Un aumento del sueldo Sí 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 No, no Es porque además lo que está ocurriendo esto acaba de ocurrir ten en cuenta 27 casta Cristina Claro La gente lo está viendo no se está escuchando la gente la gente te imaginas está trabajando haciendo sus cosas no se empieza a escuchar en este horario y empieza a tomar noción de la realidad de lo que esto significa ¿No? Porque después hay como muchas vueltas para hacer la movilidad jubilatoria ¿Viste? Todos te dicen no, pero hay que calcularla de una forma porque es así qué sé yo qué sé cuánto es como que dan muchas vueltas para eso pero después para el otro yo te digo ¿Qué es lo que le dicen a la gente? Y después para esto otro se aprueba de un día para el otro así, chac listo no hay que calcular nada sino que se hace porque bueno, listo es así Totalmente Así es Así es Es una muestra de lo que esto sí que es una muestra de casta ahí mi ley es cierta esto es una muestra de casta Yo no sé si tenemos que diseñar con inteligencia artificial los senadores y nos salen menos guita algo así Tengo que armar resolverlo con inteligencia artificial y listo Claro, claro En vez de hacer el programa de memoria tenés que hacer IA Ahora ¿Qué lustó va a marchar para que aumente el presupuesto universitario? De la UBA De la UBA Bueno Pero además ¿Sabés qué? Vos decías lo de la inteligencia artificial son en realidad son senadores artificiales en realidad Sí, sí, sí Son artificiales porque si fueran Esto tuviera mínima empatía ¿No? Totalmente Mirá Sigue creciendo Pará Ahora dice el sueldo de los senadores pasará de 1.900.000 a 7.200.000 ¿Qué? ¿Qué es esto? Sube por minuto esto Claro porque están contando están contando los módulos porque no lo ponen en claro no lo ponen con claridad ponen los módulos entonces deben estar sumando los módulos Quiero decir algo ustedes son los que saben Cris, acá Chiche Nelson, por supuesto a mí me llegó hoy por intermedio de la mamá de mi hijo un pedido para una niña de 8 años que se tiene que operar que estamos todos tratando de hacer lo imposible ¿no? para conseguir ese dinero en los medios en la tele en la radio sé que no tiene nada que ver con esto pero veo esto ese número escrito ahí en el graf y pienso en esa familia que trata de juntar moneda por moneda y esta gente se autogota algo que es un sueldo pornográfico ya casi pero bueno seguramente lo vamos a conseguir igual porque la gente es así de solidaria ¿no? después Nelson si querés perdón que lo diga así al aire pero estoy conmovido porque vamos a pasar el nombre y no sé si se puede sí, por supuesto pero lo asocio con eso porque hoy me fui del canal con mucha tristeza porque es es la es alguien cercano la nena tiene 8 años y va al colegio con una persona con el hijo de una persona que yo conozco y nos pidió por favor y veo esto y pareciera como que ¿no? el mundo para algunos sigue andando y para otros se detiene no, tremendo tremendo sí, sí, sí además ya vi como 15 veces la votación Cristina y vos viste como le van porque tiene un componente el gesto entre impune y obsceno viste que dura un segundo ¿no? el voto de Lustó de CIS sí, sí casi todos duran dura brevemente ¿no? ya bajamos la mano saben que están afanando en realidad esta es la sensación saben que están afanando es como votaron como carteristas sí, sí, sí votaron como hicieron como el que como mecheros votaron rápido rápido cosa que no se vea pero pero vos te acordás que año 2001 2002 cuando entraba por ahí un diputado un senador a un restaurante y la gente lo que hacía era hacer como tocar los platos así hacer como golpecitos hasta que ese político se fuera yo te digo sinceramente agradezcan que la gente en este país es muy pacífica y que pueden caminar tranquilos por la calle porque además esta que cobran esta que están cobrando ahora así en blanco es para el día a día es para el día a día porque todos estos vos haces una auditoría del patrimonio no viven de las que cobran en blanco acabo de ver levantaron sí, rápido pero el voto de Lustó tiene un agregado vota a la par de la mesa como para que la mesa lo tape y haciéndose el que habla con la senadora que tiene al lado con otra persona está hablándole y hace la manito así yo no puedo creer sí, sí, sí yo al principio pensé que no había votado por lo menos votala con valentía si vas a votarla votala sí, sí como al pasar estoy hablando de otra cosa así vamos y hacemos tremendo qué bárbaro tremendo tremendo es imposible despegarse claro es imposible despegarse porque yo estoy esperando el próximo graph que ya sube el número con esto de los módulos me entendés lo que pasa que son módulos a ver para que vos entiendas cómo sabés cuánto van a cobrar en este sentido la iniciativa que se presenta propicia que los senadores nacionales reciban un total de 13 dietas anuales equivalente cada una de las mismas a 2500 módulos más un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos de adicional por desarrollo y vos no sabés lo que es un módulo no ¿verdad? bueno eso es lo que por eso es que está cambiando esta cuenta porque están haciendo el cálculo del que es el módulo son 7 millones de pesos tenía razón Claudio 7 millones de pesos impresionante claro con el incremento planteado en la resolución aprobada podrían empezar a percibir esta nota ya se queda vieja claro porque decía 4 millones ¿entendés? no, claro claro se había olvidado los otros dos módulos que los lleva exactamente a 7 millones porque acá estoy viendo que el módulo equivalente a algo más parece que el módulo es 1802 pesos mira el módulo tenés que sumarlo 1802 a ver 1802 por sería 3.500 4.000 módulos sí, más o menos por 4.000 igual claro 7 millones y pico ahí haces el caldo porque claro primero calcularon los 2.500 módulos y ahí empezaron no, pero desarraigo también no, pero para esto también lo reciben todos claro el que tiene desarraigo recibe 500 módulos más pero por representación son 1.000 módulos más para todos claro tremendo claro ahí está modulame esta o no ah sí, sí, sí desarraigo esto tan perverso eso también desarraigo desarraigo no, bueno sí, sí, sí qué sé yo si te venís a trabajar a Buenos Aires bueno hacé como cualquiera que se paga los gastos se alquila un departamento qué sé yo hacé como cualquier otro bueno tremendo tremendo sí, sí, sí estamos muy lejos qué golpe estamos muy lejos sí, estamos muy lejos y te repito porque ahora Cristina hay que ver qué va a pasar en diputados bueno pero a ver como esto no es una ley esto es una determinación administrativa rige para esa cámara vos lo que sugerís es que en diputados puede haber una y puede haber un efecto espejo o no no sabemos pero puede haberlo creo que la reacción pública va a ser ahora esto si hay reacción supongamos que hay reacción pública que esto es indigna todo esto va a haber más división entre la porque esto es el territorio de la vicepresidente bueno de hecho la tercera tendencia es el apellido de la vicepresidente ya es la segunda yo yo no tengo ninguna no sé ustedes a lo mejor la primera ya es senadores una relación crítica de Villarreal te acordás que Villarreal se había opuesto ella estaba de acuerdo con una recomposición lo que pasa es que esta recomposición a ver es muy grande suponte que se hubieran aumentado 30% Nelson creo que por ahí uy si hubiéramos dicho che se aumentaron la dieta qué va a pasar ahora pero 30% es por ahí la paritaria que van a homologarle a camioneros ahora ¿me entendés? sí, sí, sí correcto ahora el tema es 300% totalmente ese es el tema vos te das cuenta que este punto que vos marcás es muy fuerte porque lo deja el gobierno en una situación difícil porque entonces mañana va a camioneros y dice mira nosotros no nos homologamos 120% bueno trabajamos claro los camioneros más o menos trabajan ¿no es cierto? no, bueno no sé no sé no sé esto es tremendo muy duro muy fuerte fíjate como ha cambiado la agenda ¿no? bruscamente así de sopetón de sopetón sí así así que ojo porque insisto hay que ver cómo funciona ese eje Milay-Visarruel ahora Cristina ojo la verdad que no sé qué decirte ¿qué va a hacer presidente usted? ninguno sabe con esto digamos ella tendrá que responder sobre esto ¿la va a llamar? no, no, no ella tendrá que hacerse cargo ¿por qué la tengo que llamar? no, pero para preguntarle qué va a hacer no se enoje bueno, no sé ella tendrá que responder sobre esto yo siempre estoy en contra de la casta no sé ella claro mire usted al final con la única que puedo confiar es con Karina digamos o sea el resto bueno ahí había usted sabe se acuerda que con todo lo que tenemos Manuel había había toda una discusión con el aumento del honorario ¿con qué? ¿con respecto de qué honorario? con el con el sueldo que trae el aumento del sueldo con la recatórica eso generó también el ruido ¿no? sí, sí lo que pasa es que digamos o sea si yo propongo de golpe que todos ganemos o sea con un determinado tope y que ninguno puede ganar más que el presidente de golpe se ponen todos no pero o sea digamos hay disposiciones legales que esto lo otro cuando planteo digamos o sea de alguna forma modernicemos la legislación laboral no pero o sea pérdida de derechos digamos o sea es es una mamusca de tongos este país así que no, no, no sí, sí pero estamos hablando de casos que tienen que ver también con recomendamientos salariales dentro del ejecutivo claro ahí en el caso de Manuel fue un ascenso a secretario de Estado claro claro pero ahí lo que generó no fue un aumento de sueldo fue una le dieron el cargo de secretario de Estado que en teoría correspondía al vocero que el error había sido el primer nombramiento eso es lo que yo averigüé pero ahí lo que generó sí yo también ahí lo vi pero ahí lo que generó también Cristina en relación a esto es el valor del sueldo también porque viste lo que había pasado con el tema de la rebaja de los sueldos de los funcionarios del ejecutivo generó eso de saber mira lo que gana te das cuenta hoy está en este aspecto el cuestionamiento tan profundo en el contexto de lo que el presidente está diciendo sí claro lo único que estoy remarcando es que ese no fue un aumento de sueldo sino que le dieron el nombramiento del cargo que le correspondía y era el valor que estaba estimado para el cargo de un secretario de Estado esa es la única diferencia esto es un aumento de la dieta si mañana se aumentara el presidente o el ministro o el secretario de Estado 300% y me parece que estaríamos todos diciéndolo correctamente como hay una mejora en el sueldo por el nombramiento del otro cargo eso es lo que estamos comentando pero lo que sí averigüé es que al vocero le corresponde ser secretario de Estado esta es la única la sutileza no es que fue un aumento esa es la única diferencia lo que hay generó la discusión que nos enteramos te repito más allá de esto en el contexto de lo que estamos viendo el sueldo de un vocero bueno es el vocero bueno también pero hay mucha gente que va a decir mira hay gente importante también que tiene sueldo significativamente menor esa fue la discusión que generó está muy bien que haga la diferencia pero esa es la discusión que generó en el medio del tirayafloje que hay dentro de la política en cuanto a lo que ganan los funcionarios fíjate este detalle vos podés decir bueno esto es un desafío al presidente no importa le están haciendo un favor al presidente porque le están dando la razón ¿entendés? le están dando la razón suponte que quisieran criticarlo de Adorni ellos lo empeoraron ¿entendés? ahí están pidiendo el bar con respecto al tema Lustó parece que hizo así nomás como que estaba hablando con la con la con una senadora al lado entonces como que fue un gesto y que no votó ahora dice que no votó pero se ve que hace la manito así mira Chiche bueno sí la impresión es como que vota bueno ahí lo que hay que ver entonces ahí lo vuelven a mostrar a ver a ver si votó o no no sé no no sé a mí me queda la duda no sé a mí me queda la duda a mí me queda la duda y vos Luis ¿qué pensás? acá está Luis Majul hay que investigar claramente que bueno si este señor por ahí lo hace como disimuladamente esto a ver tengo el audio de la nación de la nación más a ver escuchemos a ver a ver Marina Calabró Mario López Santillán y y Débora estaban sí sí a ver muestra en el vídeo sí cobra en secretaría un proyecto de resolución sí firmado por varios senadores este es Romero que está también en la banca sí que es aliado del gobierno se ha puesto en consideración del gobierno sí ahí está vamos a ver corresponde entonces votar la habilitación sobre tablas a mano alzada sí proyecto 615 barra 24 de autoría de varios senadores que obra sobre las bancas requiriéndose dos tercios de los votos a ver a ver a ver aprobado corresponde ahora que se lo someta a votación claro fue como muy rápido no parece que fue como después lo delustó aprobado porque el tema y el hecho Cristina fíjate vos y cómo figurará en la porque ellos votan en el acta no hay un botoncito ahí que tienen que no tiene que haber un voto electrónico porque exige fíjate estuvo muy precisa tiene que haber un voto electrónico por ahí no levantó la mano pero figura si vota o no vota si vota en contra o a favor hay que ver hay que ver por eso porque hace falta hacen falta los dos tercios no puede quedar así a mano alzada igual va a haber polémica con Villarruel claramente porque si ella no hubiera estado de acuerdo se levantaba y se iba no sé cualquiera obvio por supuesto por supuesto se quedó yo digo es muy fuerte por ahí llegamos a la conclusión Nelson de que la lucha casta-anticasta está en la fórmula presidencial Luis y que dice Luis me parece que la fórmula está viciada ya de hay uno que quiere cambiar y hay otra que dice no me parece Luis que es así y que opina Luis Luis se enojó yo opino también lo mismo que opina Luis sí 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 estuviste muy bien gracias Luis bueno vamos a ver Carlos qué opina Carlos vos qué opinás puesto paese es un casino eso es lo que opino en italiano ahí está tremendo así se da con más fuerza sí bueno realmente estamos todos recalculando impactados acá me dice el doctor sin que el voto es a mano alzada en este caso que no cree que haya registro electrónico claro la pregunta es si hubo tablero porque yo estaba viendo que la pregunta es si hubo tablero o no claro ese es el tema claro es interesante mano alzada pasa claro pasa claro porque hay un requisito numérico que es el de los dos tercios ¿no? viste que dice para tratar los intertables inmediatamente ¿no? así que no es solamente que hubieran aprobado una simple mayoría ¿no? por eso llama la atención el tema de mano alzada pero interesante lo que dice Claudio bueno le mandamos un saludo al amigo Javier Franco que nos manda saludos que nos escucha siempre acá también Jorge Luis Selener también nos manda saludos Matías Jorge Freire también Ale Hipólito Iturbide Ale Caso también Nico Barrios también nos manda saludos el amigo Chepo pide que por favor si podés algún día ampliar lo que dijiste en el pase de Bobby Nelson sobre los tangos ah ¿cómo pegó el tango prostibulario Nelson? está a full en todos lados ya lo hacemos con Cristina sí me gustó mucho el de ¿cómo era el nombre ese? de Vaselina no hay un tango que se llama Vaselina en la punta que en realidad se llama así Vaselina Selina era una yegua claro muy exitoso entonces Vaselina en la punta pero bueno se lee todo junto es Vaselina en la punta claro Dios mío interesante lo de la Vaselina no con esto de los sueldos no yo pensé que era claro claro pega justo estamos todos con el frasco en la mano y bueno yo me siento así quedé desinflado chicos es así bueno también tenemos a ver esperate otro saludo acá alguien me dice que no no voy a decir quién pero me lo dice a ver si no piden votación nominal no hay registro es como el voto peinada de Gioja te acordás es totalmente opaco adrede sí claro es como un gris es como algo sí o sea lo votan se hacen los sota y no no hay registro electrónico de quién sí quién no en nuestra cara se hacen los giles en nuestra cara porque lo estamos viendo todo igual está grabado claro por eso identificamos a todos o sea se ve como se hacen los giles sí al votarlo es peor porque ni siquiera tienen digamos cojones para levantarla así de alto y decir yo estoy a favor recién hacían el pelado trebuca hacía un chiste se escondía atrás de una silla y levantaba la mano de a poquito como si hubiera sido ese el modus qué rari bueno el amigo el karma también nos manda saludos dice recaliente con los jubilados por favor no se metan sí ya se metieron ya se metieron ya está claro el amigo Eras también nos manda saludos dice marchemos con Mabel todos juntos al congreso mirá interesante Néstor Maynardi dice con esto del aumento de los senadores no me queda otra que decirle son unos hijos bueno está bien un poco de empatía Alejandro Toledo desde Puerto Madryn nos manda saludos un beso para Margarita también para Walter y pensar dice que creíamos que en una burbuja vivían los kirchneristas la burbuja abarca a todos lo más transversal que hay en la política la burbuja es la que vive todos estos tipos y tipas muy interesante cobrarán más de cuatro palos ¿no? ¿confirmado? no 7.200 la noticia va como atrasada porque algunos programas todavía se quedan con el zócalo de los cuatro no para pero yo te voy a explicar porque vos tenés la dieta está dividida en varias partes correcto en la dieta básica el plus de desarraigo y los gastos de representación la dieta básica son 2.500 módulos esos son 4 millones de pesos pero hay mil módulos más que son por gastos de representación la palabra módulo se refiere a módulo horario no el módulo es es una unidad en la escuela decíamos tenemos un módulo de dos horas está bien que lo preguntes el módulo es una unidad de valor en base a la cual se calcula la dieta de los legisladores ¿no podemos calcular la nuestra de todos con módulos? bueno entonces vuelvo la dieta incluye 2.500 módulos más un adicional de mil módulos por gastos de representación y 500 módulos adicional por desarraigo a esto que totaliza el que tiene los 500 de desarraigo o los 500 módulos de desarraigo tiene 7.200.000 pesos en total a esto sumale que tienen módulos también a disposición para cargos correcto como 7.000 módulos para cargos o sea que un legislador acá alguien hacia el cálculo te cuesta ya te digo ay por favor despacio despacio pasamelo a dólares que es lo mejor la dieta ya son 7.000 con lo de la dieta desarraigo representatividad son al día de hoy con lo que tiene para repartir sueldos por los módulos para sus asesores son 20 millones por legislador bueno correcto en 20.000 dólares esto es posible imagínate tremendo tremendo pero con que cara después piden a la gente con que cara no van a no votan porque encima eso no trabajan bueno el amigo Chepo desde corriente dice una mujer se encuentra una lámpara de aladino dice inmediatamente la frota y como es lo usual sale un genio la mujer mira al genio y le pide un deseo quiero que mi marido me mire solo a mi que yo sea la única que desayune coma y duerma siempre a mi lado que cuando se levante sea lo primero que agarre que sus dedos no se cansen de frotar todo mi cuerpo que no me deje ni para ir al baño que viaje siempre conmigo que me cuide que me contemple que si me pierdo un segundo se desespere me diga la falta que le hago que nunca me deje sola y me lleve a todas partes con él listo concedido y el genio la convirtió en un teléfono celular no